¡Fuera! ¡Fuera! Efectivamente, si esto es así, como comentan en Defensa Central, que Ancelotti está hasta cierto punto convencido de que puede convertir a Camavinga en el reemplazo ideal de Casemiro, dejadme que os diga que no lo veo. Es decir, no concuerdo del todo, a pesar de que entiendo el punto que quieren transmitir, que es básicamente el de convertir a Camavinga en el mejor reemplazo de Casemiro, lo cierto es que lo que demostró Camavinga en los primeros partidos que jugó es que es un jugador que, incluso ya en su última temporada en el REN, estaba demostrando que es un jugador que tiene muchas mejores garantías y prestaciones. Jugando más adelantado que el clásico medio centro, que tiene una salida de balón espectacular, que tiene una verticalidad que puede venir muy bien al Real Madrid para las transiciones y que quizá, tratando de transformarle en un Casemiro, se nos iba a quedar un poco corto. ¿Me entendéis lo que os digo? Es decir, que Ancelotti quiera dejar a Camavinga retenerle prácticamente contra su propia naturaleza. Como medio centro, cuando realmente, para mí, la figura del medio centro es más del estilo Casemiro, un tipo más rocoso, más corpulento, más destructor de juego. Como Camavinga es un tipo gracil, es ágil, es delgado, es un tipo veloz, con piernas largas, ¿me entendéis? Para mí no cumple tanto ese rol. Para mí, creo que Camavinga jugando más adelantado podría contribuir mucho mejor al Real Madrid. Entonces, en este sentido, bueno, pues habrá seguramente conflicto de intereses, pero Carlo Ancelotti, en mi opinión, lo que ha visto es que al final se desboca mucho, incluso pierde la posición, es un poco anárquico y que quizá por eso no puede, tiene que atarle corto, en pocas palabras, ¿me entendéis? Pero bueno, yo creo que esto, trabajándolo, sí que se puede llegar a sacar una buena versión del jugador, pero ahora ya depende un poco de lo que quiera Ancelotti. Así que, bueno, veremos a ver qué ocurre, pero como digo, para mí, Camavinga como Casemiro, como reemplazo de Casemiro, se queda un poquito corto.